Deportes UBAC. Con un llamado a la sana competencia y a mantener la fraternidad estudiantil, el ingeniero José Antonio Herrera, rector de la Universidad Vasco de Quiroga, inauguró la etapa estatal rumbo a la Universidad Nacional 2022. Aquí hay universidades de diferentes condiciones, la Universidad de Latinoamérica, la Universidad Montreras, el terreno de Morelia, la Universidad Nacional de Educación Física, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Michoacana, San Nicolás de Hidalgo, la Vasco de Quiroga, la Universidad de Morelia, todos ustedes son representantes de sus universidades y tienen que hacerlo con mucho entusiasmo, con mucho carácter, con mucha alegría, pero recuerden que a pesar de esas competencias que son deportivas, hay algo más grande que nuestra humanidad, como somos parte de una misma sociedad y al mismo tiempo tenemos que aprender a competir, pero también a seguir manteniendo los unidos. El doctor Raúl Morón Vidal, director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, SECUFID, tomó protesta de sana competencia a los universitarios. Si así quisieren, en la parte de los premios, si no, no se los demandan. Convocados por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación, Conde, en la Universidad Estatal compiten ocho instituciones educativas, que reciben 27 deportes individuales y de conjunto, varonil y femenil, del 28 de febrero al 11 de marzo.